Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. No, yo soy un hombre, a mí no me duele. ¡Me van a matar! ¡Chicos, no está funcionando! ¡Ay, Dios! Casi me destrozan el pipí. Casi me matan, ¿eh? Casi me usan como su zorra. Me van a decir, ¿qué pedo, papi? Tú y yo iguale tus nalgas y yo, no señor, por favor, hágase para atrás que voy a gritar, ¿eh? ¿Qué coño eso vas a hacer conseguir el 100%? La pregunta seria para todos ustedes, ahorita que ya terminé esta serie, estoy seguro que termina hoy. ¿Quieren? Quiero que me dejes un comentario abajo. Nada de que no, pero yo no dejes un comentario porque me da pena. No, 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 nada de pena, ¿eh? Aquí todos son bien penudos, pero a la hora de la hora no sacanle el chile para mostrarlo. Eh, ya hablas en serio. Eh, déjenme un comentario si quieren que haga series, ¿cómo se llama? Eh, quieren que haga serie o lo hacemos en directo haciendo, por ejemplo, la run de, la run de puro látigo, la run de pura espada, la run de no sé qué. Porque se puede hacer perfectamente varias, varias run, sí, sí. Entonces es lo bueno cuando das varias armas de distinto tipo para que se haga un only weapons, eh, un only weapons, perdón. Un only, only, eh, whips, un only fist, un only, ay, que papá, un fist, que rico. Como anoche, como anoche, te imaginas. Joder, como me duelen los brazos, en serio. No hay nada más feo que hacer ejercicio, chicas. Ah, pero bajas de peso y te ves guapote y bien perrón y dices, ah, no mames, si valió la pena, eh. Si valió la pena. A ver, ¿qué pasaba aquí? ¿Quién era? Ah, el Belcebulu. Ay, mira qué rico que está el fuego, eh. ¡Orino Storm! Bueno, se fue a vivir. Buenas noches. Buenas noches, señores. Que vaya a vivir ya porque estaba sufriendo aquí. Se estaba sufriendo, chicos, lo tengo que matar. Ya el pobre man estaba sufriendo. Ya era un problema para él, diciendo, no, por favor, ya. Mátame, güey. Mátame. Ahí está mi espada. Está mi espada. Está mi puta espada. Se viene. Se corre en el ano de todos los hijos de la gran puta, eh. Tengo mi espada, eh. No pueden contra mí ya. Lo peor es de luz. A mí no me importa que sea de luz. No es de luz, eh. Un only claim solace, eh. Como el meme. Se viene a run claim solace. No quita nada, eh. Está nerfeada, eh. 0 de 10. Esto es como el típico mod de Aria Sub-Zorro donde te nerfeas la puta claim solace. 0 de 10, eh. 0 de 10. Lastiman mi pechito, mi corazón y todo lo que termina en Sion, 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 Sion. Hijos de la gran concha, eh. Oigan. Después de cuatro años, ya empecé a modificar el Kaizo. Ya empecé. Empecé con un par de enemigos. Poniendo la experiencia original que tenían. Agarré una partida mía que tenía todo el bestial al 100%. Y lo tengo al lado mientras voy modificando los enemigos para cuánta experiencia dan. Así que no se preocupen. Voy a terminarlo en un año. Porque voy lento, chicos. No puedo hacerlo rápido porque de plano no soy... Eh... Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo sé que no es tan difícil porque solamente sé modificar un par de valores. Pero... Tengo tiempo. Pero ya saldrá luego Kaizo. Kaizo... Kaizo jugable, lo voy a llamar. Kaizo con level up. Para que le presumas a tus amigos que te pasaste casi duene Aria of Sword, Kaizo. Kaizo de la gran puta, eh. Me encanta quitar multiquitos. 400 de multiquitos. Soy feliz. Mira. Yo sé que soy un puto exigente de porquería. Pero más en que hubiera estado bien perro el que el Bimper Killer hubiera pegado multihit después. Que por ejemplo, no sé. Si encuentras dos látigos, simplemente el multiquito. Hacerlo multihit y que te lo dropee a alguien o no sé. O a... No. True... True Bumper Killer. True Bumper Killer o algo así. O sea, en vez de que Richter consiga Bumper Killer, consiga True Bumper Killer o... Awaken it Bumper Killer. Y que haga ese daño, pero multiplicado en multiquit. Estaría... Pero... Así como este látigo. O látigo, pero simplemente le cambia la esquina a Bumper Killer. Esos mismos stats. Y mira, papá. Tía, eso es una paja. Bien perrón, eh. Eh... Uh. Zarrolita, papá. Papá. Joder, es que me cago en Dios. Así se dan ganas, eh. Vas cachondo, eh. Yo voy cachondo, eh. No sé tú, pero... Me voy a tomar un hard refresh porque me apresa ponerme otras cosas. Voy a recuperar todos los hardfunes que tengo. Listo. Que le voy a pegar una orinada en cuanto pueda. En cuanto pueda, me voy a... Ah, me veo. Yo me voy a orinar, eh. Creo que es resistente al fuego, eh. Pero como cambiaron los stats, puede ser que no sea resistente al fuego. Me voy a quitar el anillo de barde. Me voy a poner otra cosa que me incrementa más la defensa. Porque estamos bastante vendidetes. Eh... Neglimir, me gusta. Eh... Got to Garb está bien. Twilight of Bad. Ah, yo creo que estamos bien. Eh... Glow in the dark. Debería checar eso, si glow in the dark. A ver si es cierto. Que es mentira, posiblemente. Solamente es algo estético. A ver qué dice mi pana. Eh... No dice nada. Dice la típica frase de... So you are the one who controlling Balmacht. Ah, yes, que rico. No dice nada, eh. Yo pensé que iban a decir alguna frase extra o algo. Pero no, no le está diciendo nada, eh. ¿Por qué se hizo Balmacht Lord of this castle? Oh, for centuries. Bumper Hunter had this fin devil with holy power. Oh, but... Así habla. Es que Shab... Le voy a quitar porque no tiene sentido. Shab así habla. Habla súper feo, eh. Habla... Me estoy corriendo. Ah! No quita nada, eh. En peor, tengo que hacerlo canon, eh. Se viene canon putazo, eh. Yo le dije que lo iba a arruinar cuando pudiera, eh. Ah! Mamá, metí el pito en el enchufe. Sácame. Jajaja. Realmente lo que más le quita es esta basura, eh. No, me va a matar, eh. Ah! ¿Cómo esquivas ese ataque? ¿Con el ataque...? Ah! Con las cuchillas de... Cierto, se me olvida que se puede esquivar con... Con las otras técnicas. Ahí está. Me arruiné porque... No! Es... No se sintió rico, cabrón. Pero mi objetivo es lograr ¡Come Dracula! ¡Come to! ¡Come! ¿Cómo que come Dracula es come? Come Dracula en mi cara Come Dracula en mi cara, por favor Come en mi come Ah, no, come en mi cara ¿Qué coño es la gran puta? ¡Estoy congelado! ¡Ayúdame! Belmont Ah, Dracula Belmont Hijo de Belmont Ya sabes cuál es esta frase, ni siquiera te la tengo que explicar Estas son las frases originales, no ocasionan A mí personalmente no me gusta mucho el doblaje Ahora es la hora de poner aside tu lado malo humana Y joinme en remaking este mundo ¿Qué? ¿Pero qué dices? All I'm here for is you To hell with your heresy Estoy aquí por ti Adiós Before my Kogan You spell ¿Cómo le voy a ganar a esto? ¿Cómo le voy a ganar? Hasta ahorita se me acaba de prender el foco ¿Cómo le voy a ganar? ¿Cómo le voy a ganar? Me acaba de papear, eh Me acaba de papear un perro mugroso como este, eh Capaz que en este episodio no le ganamos, eh Y tiene que ser un episodio extra Me acaba de dejar el culo abierto, eh Estoy triste, chicos Es muy fuerte para mí ¿Y si no le puedo ganar? Fuera de bromas ¿Y si no le puedo ganar? ¿Y si le tengo que chupar el pipí a Drácula? A ver Estoy pensando Estoy pensando en una estrategia funcional Que le pueda reventar el cráneo a Drácula Estoy pensando, chicos Estoy pensando, eh Déjenme un segurito Mientras uso mi cerebro para algo Que no sea simplemente en... En pitos Y Richter encuerado en la noche con mi tío Ok Lo único que se me ocurre es llorar, güey ¡Ay, sí! Oiga, me está pegando más Uy, papi, me pongo esta, ¿no? Alokar Me va a poner Alokar male Por el tema de la defensa contra electricidad Y todo eso Así que no vale la pena O sea, no se preocupe 480 que tomes Chicos, rompí la barrera del daño total Me va a matar más fácilmente ahora Me va a matar más fácilmente ahora Pero Por alguna razón estoy quitando más, eh Con ciertos objetos como que equipados Shrinking a stats effect Es que es raro, güey Es un hijo de la gran puta que no baja, eh Me estoy quitando 1200 Si me pongo al Handsome Daddy El poder del verdadero Cristo Me va a matar, eh ¿Por qué quito mil de repente? No entiendo por qué quito mil de repente Y de repente quito no a mal Los hijos de la gran puta Maldita sea Me están destrozando, chicos No creo que pueda ganar Si ustedes creen en Jesús Rezenle Pero estás alargando la serie No es cierto, eh Si estuviera alargando la serie Se notaría, eh Se notaría un montón Pero yo no estoy alargando la serie Estoy combatiendo lo mejor que puedo Y la verdad no puedo, chicos Es demasiado fuerte para mí A ver Hora de cambiar de estrategia Podría llorar, eh Si lloro yo creo que lo asusto Podría llorar, eh Podría llorar y hacerlo más débil Estoy pensando, chicos No se me ocurre nada En serio, eh Si es difícil Y este ven gastándose las técnicas También como que no ayuda Es duro, eh El combate es durete Si le rezan a Dios Tal vez gane, eh Pero tienen que rezar muy fuerte Decir Dios Ayuda a papá Ayuda a papá En peor Si lo ayudas Hoy no me voy a tocar En la noche otra vez Con la revista De mi tío Venga A ver Segunda estrategia Del diablo Algo me estoy dando cuenta Cuando estoy usando La técnica esa No puedo pegarle Ah, válgame Qué cabroncete me salió El desgraciado este Ya vi cómo pegarle Ya vi cómo matarlo Pasa nada Igual tenemos infinitos corazones Lo que nos da el poder De sacarme la poronga Cuando yo quiera En este caso Usar las habilidades normales Y luego usar las que no quiero Cuando me dé la gana Qué raro, eh Estoy subbloqueado Es que No hay nada más frustrante Que me peguen Una subbloqueada Bien perrona, eh Que me hagan un perma stun Me calienta los cojones Me los toca Me los toquetea Y me los calienta Pero haciendo así como que ¿Te gusta esto, perra? Y yo, no, no me gusta No me gusta así, no Si no, Drácula Así no me gusta Me gusta que me trates Con amor Con cariño Como tratas a todos Menos a mí Bienvenida a ti, Bis insane Ba accidentally a mi creencia Verón a mi situaciones Sashila Ok A lo que me dio Realmente aquí no hay nada Chicos, este objeto Tatsumaki Me dijeron que creo que no lo consigues En el juego por un error Crash el juego permanentemente Otra cosa, también me dijeron que El modo fácil Creo que funciona en el momento Que lo usas Creo yo que lo usas o algo así, no sé Ya veremos, porque no me acuerdo Oh Oh Que cofollas de repente Super random Que puto Permestuneado Permestuneado Ay dios, es lo malo Eso es lo malo Cuando te permestunean Cuando te permestunean Es donde duele Donde duele cuando te hacen un pinche permestune bien perrón Que lástima Pude haber ganado Pero el permestune Es eterno Ay no Me equivoqué Partida No Por favor Explota en 50 pedazos Vamos a ver que partida me quedo aquí Vamos a ver que peques Con esta partida Y es que no existe esa arma Por eso se traba el juego Reiniciar Ay dios En serio Maldita sea Voy a borrar partidas De la memory card De este juego Chicos Porque a veces Me gustaría tener algunas Pero algunas son basura Me están papeando Chicos Estoy triste Acaban de lastimar El corazón de la pulga Va a ser yo creo De sí o sí Es que estoy viendo estrategias Ya sé que hay otras estrategias Posiblemente Tatsumaki No sé dónde está En serio ¿Cómo lo mato chicos? No Ya sé cómo Pero es difícil Es difícil pensarle Dónde me tengo que colocar Para meterle una chinga Por eso Están haciendo cada rato La kick es live Pero es que está Demasiado tiempo En esa área Por eso la gotgar Yo creo Al final En cuanto a Ah pero quita Ah es que si sube el daño Si te quitas esto Te pones la gotgar Si te sube el daño La tengo en 500 Ahorita 587 La diamond plate Si sube lo mismo En cuanto a defensa Es que si hay diferencia De daño Neglumir Metal Firper Entonces el colesterol El colesterol Ay dios Increase de kick Más oscuridad Chicos No puedo ganar Es muy fuerte Es demasiado poderoso Es tan fuerte Como kick dracul Chicos Es resistente al fuego No lo intenté O si lo intenté No es mejor darle un golpe A que me estoy pegando Bueno vamos a pegarle ya Vamos a ganar chicos Ahora si Ok Esta es la de victoria Chicos Esta se llama P de victoria Porque si no Esta se dura 4 años Lo que no me gusta Es el permestune Si le quitas Si le quitas El permestune Al juego Estaría mejor Ahí está Ahí está Estoy pensando Chicos Estoy pensando Estoy pensando En estrategias Para hacer más daño Podría quedarme En el centro Intentando hacer algo Pero Da igual Podría lanzar Un nitro storm Y luego elevarme Y luego quedarme allí Justamente cuando cambio De patrón Cambio a otro Iron storm Me curo con El hard refresh Y empiezo a pegarle Golpes en la mano Hasta matarlo fácilmente En la segunda fase Donde empieza ya Con el ataque especial ese Aunque el problema Va a ser esquivar El El problema Va a ser esquivar Otro ataque Estoy pensando Que va a ser Un coñazo Esquivar Lo que viene siendo Un ataque normal ¿Cuántos son? 4 o 5 Creo que es un 5 Perdón Si son 5 Ahora si ya Ahí traemos 100.000 de vida O algo así A ver rapito En peor Ya Estoy cansado chicos Hemos peleado demasiado Para perder Ya he perdido Demasiados amigos En el camino Ah no Es otra película Me curo Corazones Me meto Me meto Me meto Me meto Me meto un par de stats Y ya Me meto un par de stats Wow Ahora A mi mira Me meto Morre monstruo Morre ahora Morre ahora Y leave este mundo Imposible Me has golpeado Esa es la frase Esa es la frase Esa es la frase del Castlevania También eh Del Castlevania Rondo 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 Si esta dificil eh Es que al final Es dificil Porque Bueno no es dificil Realmente no es dificil Solo hay que buscar Un poquito mas de estrategia Es que estas frases Son las de Rondo 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 Chingas a tu madre Pues A mi mira Logramos chicos Hemos acabado la serie De Castlevania Rondo 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 Ya saben Lo repito Si quieren Que haya un Only sword Only weapon Only Perdón Only whip Only sword Only pija Only Only weapon Only lo que sea Eh Me lo dicen Me lo comentan En los pequeños comentarios Lo haremos en directo Lo mas probable Esos retos También lo podría grabar Si quieren Pero es que No tendrán la misma repercusión Que un mob Individual Ya es cuestión De ustedes De lo que piden Es cuestión Del chef Papi Es cuestión Del chef Ay que rico Ya se fue Lo bueno Mira Ustedes nunca lo ven Siempre Pero yo siempre salgo Corriendo atrás Con los muebles Siempre soy yo Incluso salgo A los registros De Yo salgo A los registros De De los Valdos Como El El pana De los El pana ¿Cómo se llama? De los De los Muebles ¿Cómo la lloras? El puñete ese como la llora, en serio Puñetas, puñet No le hagan caso, mi hermano está todo estúpido Es una zorrita Le tiene miedo a las mujeres, chicos, se lo puede ser sincero Le tiene miedo a las mujeres No, es mejor de esta manera No puedo solucionar su tormenta Algún día, quizás, nos reuniremos de nuevo Y en ese día, quizás No va a parar este final, lleva rato mucho Hace tiempo que no lo veía Vamos, vamos, todos están esperando por nosotros Sí, vamos a salir de aquí Uh, distinta canción final, eh Bueno, chicos, nos pasamos Castellania Round of the Night Aunque diga así, por donde nadie Eh, mod bastante divertido Es un mod divertido Tiene un montón de armas entretenidas Me faltaron armas Muchísimas armas me faltaron Pero, eh Ya lo haremos en directo, no se preocupen Esto vamos a hacer el 100% en directo Voy a hacer el mapa completo De lo que se pueda Porque hay partes que parece que no te dejan Eh, conseguir todos los drops de los enemigos La típica, ya saben Este, me gustó tanto este mod Que vamos a tirar por ahí Ya lo hicimos con otros mods Pero este Me llama mucho la atención Por la cantidad de armas Que hay, objetos interesantes Y Si me dan ganas de jugar Me dieron ganas de jugar todavía más Eh Lástima que siempre está Sobloqueado los mismos enemigos Y mismos bosses La típica aventura Pero Están reforzados Bueno, están reforzados De una manera divertida Siempre es entretenido La verdad Más en K Se mamó con este mod Que bueno que Me esperé bastante tiempo En volverlo a jugarlo Es una barbaridad Divertido Eh Tiene un montón de armas Objetos Y tontería Tiene un montón de cosas Que lo hace súper divertido Que es lo que le falta A algunos mods Ser difíciles Pero que también sean divertidos Que no te Que no te limiten A ciertos objetos O que algunos objetos Sean difíciles de conseguir Como tú quieras Pero el tema es que Siempre que hay algo divertido De usar Es muy entretenido Usarlo Para romper de cierta manera El juego Que los enemigos Se aguanten un poco más Se pueden hacer tantas cosas Es lo que me gusta De probar distintos mods Y por lo mismo Porque siempre hay cositas Interesantes que ver Eh Ya saben En la descripción Está el link Para que puedan descargar el mod Eh Bueno No está directo Pero está hacia el canal De MassenKey Para que puedan buscarlo Justamente allí Y obviamente Suscríbete a su canal Eh Espero Realmente volvemos a pasar Este mod Cuando ustedes quieran Me irán ya básicamente Para directos Eh Pero bueno Como siempre Ya sabes Te gustó el video Apoyarme con un rico Y su bonito like Suscríbete A mi canal Suscríbete Dale click a la cámara Para que te lleguen Notificaciones Cuando va directo Sígueme Reacciones tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los links directos Si nada más les habla Me peor Que tengo en el centro de día Y no me voy a suscribir Muchas gracias A los miembros del canal Que son los que van a ver ahorita Chicos Quiero seguir jugando Pero es lo que hay Eh Yo creo que el siguiente mod Lo empezaremos hasta el lunes Lo más probable No lo sé todavía Estamos justamente Al día de hoy Hoy es viernesito El domingo Va a haber otro episodio Otro tipo de serie Lo más probable Pues a mañana Bueno yo estoy grabando Eso el día viernes Pero el domingo Va a haber una serie normal Y el día ¿Cómo se llama? El día lunes Empezaremos la serie nueva Para darles un descanso De un día Y también porque quiero Subir un video especial Bueno no un especial Sino el domingo Subir un video distinto Ya saben lo típico Y quiero grabar el episodio De Quiero grabarlo De Cyberpunk Phantom Liberty Lo que me parece interesante Y todo eso Si vale la pena comprarlo Sorpresa si lo es Pero bueno chicos Nos vemos Hasta pronto Gracias por ver el video Amén.